De todas pinas ignorante, sigue con tus movidas. De Pomeker. Texto 1x1. Y más sol, de quién es esta luz que sigue mi paso, porque siempre ha sólido ha sólido oponerse, de coincidir se convierta, moviendo unas caderas. Cuánto tiempo ese dedo de silencio, hay demasiada sombra en tus visiones, sonrío y lloro, y entonces comprendí, dejar a su plantel, yo en una. Y deja no una picadura sino un beso, que los expresan fielmente, pero la vocecita no deja de llorar, en ti, y estoy soñando. Para colmarme a mi con su opulencia, quiero amar a tus monstruos, sin que libres sus estoques, y como está compuesta, como el cocainómano. Pues lo quiero, tanto he viajado, yo la quise, hay una casa, cuando se ordene emprenderé la marcha, con el agua a la rodilla. De la historia, como profundo aroma silencioso, de los astros ya muertos, lejos de aquí, donde estás, Juno y los dioses amigos de África. Porque más que, ya el cielo es un sollozo, de un delfín, que siendo perro él, a Dios le debo, que sea mi amor, sexa un corrente caudaloso e puro, los soldados retorcidos, ya puedes navegar, y los ojos, he aprendido que, de seguridades cómodas, ¿quién sino yo? Y yo le dije, vivas tus penas y ardientes, bueno, hay cerveza, y un remolino que ondula, y los alegres corderos, y mis manos. Un rey ameno, a que llegue en la nieve y la ventisca, la mujer a la que amaba también, dentro también de todo aquello. Pastando ensimismada las hierbas de la luna, pequeña vida que el dolor provoca, aire de petimetre, en torno de mi flota como un aire impalpable. Este carácter mío, las cigarras parlantes, de la amada, y el día, molino de revelamiento, en este maravilloso mundo sin resistencias, de una hoguera. Alzan un solo sosiego, España de la larga aventura, de las casuchas, la próxima vez que él, ventana, el oro de, del noble antaño. Bella luz razón adorable, la fiebre atrae el canto de los resumideros, orientan a las multitudes, yo me sacio en la garrafa del ventriloquo, ahora vas trepando por mis piernas, revelándote mis quejas, de los carnavales, y se arrojen, despiertas mis instintos olvidados, te encontrará, del agitado mundo. Me vuelven duplicados, no necesito marcarlos con un número, la llanura florecida, no me quites la idea que tengo, tan vaga, somos nosotros mismos. Fin. Texto generado por. Textos en español.